Para lograr buenos cultivos además de suelo mejorado y riego, se necesita asegurar la semilla. Eso lo pone práctica Jorgito o como se le conoce. Joven pero ya convertido en avesado o productor platanero, dedica sus esfuerzos hacia los cultivos varios en el municipio de Guantanamero de El Salvador. Hasta allí llegó una comitiva de trabajo encabezada por el integrante del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Félix Duarte Ortega, y el vice de primer ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca, para intercambiar y conocer proyecciones a partir de novedosos sistemas de siembra. Es la misma tecnología que ellos usan, ellos lo que dan 0.80 por 3.20 y 2.3 por 2. Yo dejo la carrera estrecha un poquito más hecha y es para meter el tractor. Porque ellos traen con los yunes, lo abren a 80 pulgadas. Los tractores aquí nosotros los hemos cerrado normales. No hay que tener visto planta, visto planta empieza ahí donde empieza es chiquito. Hasta el momento este productor perteneciente al movimiento de avanzada. Tiene plantadas más de 20 hectáreas de plátano FIA 04 por el método extradenso, que entrarán en producción a inicios del año próximo. El propósito es llegar a las 120 en el menor tiempo posible. Como parte de la estrategia en el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se prevé que cada municipio guantanamero alcance el autoabastecimiento de esta vianda gustada por los cubanos. Presentes en el recorrido de mar las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia más oriental de Cuba. Mejías Osorio para este espacio informativo.